Hola a todos, vengo de correos, de ahí que voy andando, y he comprado este juego, Elite Force, Elite Force Unit, para la Nintendo DS, que nada voy a enseñaros, y que está hecho por la gente de Evilight, aunque no se vea muy bien aquí, he tenido que recurrir a la versión, a la edición alemana, aunque su PEGI o el USK este, con su patina tan grande me es odioso, te destroza las portadas, pero bueno, nada, os voy a pasar a enseñar el juego, que no deja de ser una especie de mezcla de estética de comandos, con un poco de cannon fodder, pero bueno, ahora os lo enseñaré, me ha parecido bastante decente este juego, venga, hasta ahora. Bueno, como os iba explicando, ahora os he hablado del juego, Elite Force Unit 77, un juego editado por Gammin, Gammin Entertainment, que por lo visto son de Barcelona, y creado por Avilight, una vieja conocida, pues son los descendientes de Bitmanagers, entre otros sucesos. Es decir, bueno, aquí os el vídeo es muy breve, y básicamente el juego es una especie de, o estrategia, con un look que si lo miráis, tiene un cierto aire al comandos, y por otro lado, tiene partes, pues muy, muy cannon fodder, o sea, vas con los muñecos, disparando a los enemigos, y todo eso. La peculiaridad del juego, que en un inicio no me acabo de gustar, pero luego ves que funciona bien, es el tema de táctil. El juego se juega con la táctil. Básicamente mueves todo con la táctil, apuntas a los enemigos con táctil, y ya os digo, en un inicio no me acababa de hacer, pero luego te das cuenta de que la precisión es muy buena y funciona muy bien. Y es eso, son misiones, por ejemplo, misiones que tienes que filtrar en tal sitio, tienes que eliminar a un enemigo, o tienes que, misiones intermedias que tienes que destruir algún tipo de helicóptero, o por ejemplo, activar algún tipo de mecanismo. Hay cuatro personajes, los personajes cada uno tiene su peculiaridad, algunos pueden activar y desactivar cosas, otros apuntan en plan flanco tirador, tiene su gracia. La verdad es que el juego está bastante bien, no es un juego absolutamente espectacular, de lo más bestia de la consola, pero está bastante logrado. Al menos a mí me parece un acabado visual bastante chulo. El tema de las intros, que he saltado bastante rápido por la poca longitud de este vídeo, tienen dibujo en plan hecho a mano por Alberto González, si no me equivoco, y ayudan a introducir un poco la historia. No está mal, no está mal. La verdad me ha gustado ese cáliz así artístico que tiene el juego, que no está nada mal. Y bueno, es lo que os digo. Sobre todo las partes estas que te pones a disparar, es muy cannon fodder. Hay botiquines, ciertos elementos que puedes usar para armamento distinto, y cosas que lo hacen un poco más estratégico que lo que es cannon fodder, por ejemplo. Y bueno, yo creo que es un gran desconocido en este catálogo de DS, que es muy amplio, y vamos, espero que le deis una oportunidad, porque no está nada mal. Pues venga, hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.